Nosotros somos Bullshit y esta canción se llama Quítate tu pantalón Quiero que no pase nada, me siento todo si no conozco tu mirada Quiero seguir tus manos, aterrar hasta la fin Quiero seguir tu piel y me saca todo el día Tengo que estar conmigo de sederte, me quiero sentir tus ganas de atenderme Si beso tus labios, aprietas mi cuerpo hasta que hundo tu piel Si rompo tu cuerpo, me veo en tus ojos y exhalas Mi aliento se siente muy bien y me mudas más dentro Tengo sensación cuando pruebas algo nuevo Si mueres todo a todo el mismo, tu no tienes miedo Todo lo que amo, te lo juro ser contigo No sabes mi gusto, a veces paso un minuto No sé si te amo, no sé si te merezco Nunca lo sabes, pero cariño escucha eso Lo juro frente a ti, si no estás conmigo Nunca lo has sentido así en toda mi vida Si beso tus labios, aprietas mi cuerpo hasta que hundo tu piel Si rompo tu cuerpo, me veo en tus ojos y exhalas Me aliento, me siente muy bien y me mudas más dentro No sé si te amo, no sé si te amo No sé si te amo, me sigues de peor Si beso tus labios aprietas mi cuerpo hasta que muto tu piel y así rojo tu cuerpo Me veo en tus ojos, me calas, me adiesto, me entiende muy bien y me empujas más dentro Me veo en tus ojos, me calas, me adiesto, me entiende muy bien y me empujas más dentro Esto es Backline, Backline